Espectacular el viernes, eh. Qué divino día, el cielo algo nuboso, pero nada importante. El sol está divino, no hay viento, la temperatura ideal, como va a estar el fin de semana. Para que te puedas venir a dar una vuelta por el LATU, hasta acá llegamos, el móvil de Basta de Chachara llegó hasta el LATU, porque mañana y pasado, viernes, sábado y domingo, se va a estar realizando, luego de dos años de que no se realizó, de pandemia, la tradicional, porque ya es un clásico, podemos decirle, la expo, la feria de Camino Verde y Fiorella, nuestra ya conocida, vieja conocida, no por vieja, sino que... No por vieja. No por vieja. De dos flores. De la casa Fiorella Mazuco, ¿cómo le va? ¿Cómo estás tanto tiempo? Dos años. ¡De regreso! Sí, sí, desentrenadísima. Ahora miro esto y digo, oh, wow, ¿cómo se arma todo esto? ¿Cómo era aquello? No, igual venimos bastante bien, o sea, para el nivel de que antes vivía con estrés, ahora estoy tan tranquila que digo, qué bien, me ayudó la pandemia a bajar, a no bajar los niveles que no te puse, que hay como confianza de que va a salir... ¡Qué fluya! Porque la cosa va a salir. Sí, 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 exactamente. Está divino. Y la verdad, hay nuevos emprendimientos, muchos nuevos emprendimientos que nacieron de la pandemia, gracias pandemia al final, te digo, o sea, yo siempre traté de ver lo positivo y cada vez lo veo así. Porque mucha gente se fue a vivir a la naturaleza, entendió que no quería trabajar más en lo que trabajaba, y muchos emprendimientos nacieron ya con una conciencia ecológica, o sea, desde sus inicios, reciclando sus propias cosas con productos naturales, o sea, entendiendo de que el mundo va para ahí, porque indudablemente mucha gente conectó con la naturaleza y entendió por dónde iba. Así que Camino Verde se benefició, por lo pronto. Nada, son 150 empresas, muchos comparten stands, otros no, pero es un despelote, la verdad que yo la miro, 2.700 metros cuadrados de proyectos del bien, que le llamamos este año. Son empresas del bien porque cuidan a las personas y al ambiente, entonces, bueno, la gente que quiere ser más sustentable o por lo menos quiere cuidar el ambiente o se quiere empezar a cuidar a sí mismo, el fin de semana les vamos a estar mostrando cuáles son las empresas que tienen que conectar para que puedan lograr entender el camino verde, que es un poco lo que planteamos nosotros, ¿no? Este consumo responsable es el modo en el cual nosotros podemos apoyar el ambiente, consumiendo. ¿Y qué podemos encontrar? Porque además de los stands, que venís por acá y conocés todos estos emprendimientos, algunos ya tienen mucho tiempo, otros son nuevos, como decís vos, y hablás con los productores mismos, hablás con ellos, con los creadores, también va a haber charlas. Sí, sí, o sea, Camino Verde siempre no fue únicamente un recorrido de compra, porque como te decía, el consumo va a seguir existiendo, lo importante es consumir bien, sino también venir y tomar cursos que por 80 pesos que vale la entrada en arroba camino.verde. Tienen todas las charlas que van a ver, es una carpa de charlas y conferencias donde pueden educarse. Por lo menos decir, bueno, fui, me hice un paseo de compras, comí algo rico en una plaza de comidas, que la verdad que este año está espectacular, y me tomé un taller por 80 pesos. O sea, de repente, y fíjense en todo lo que hay, porque realmente son charlas interesantes. Entonces, yo este año quiero tantirar un poco a ver que realmente se vayan como que, si me fui con contenido, pero además de las charlas, que hay aparte talleres para niños también, que hay un montón de cosas, cada stand tiene contenido que pueden aprender de ellos. Claro, también. Entonces, vengan a conocer productos raros, extraños, que nunca pensaron que podían llegar a existir. Eso es lo que a veces digo, que se va la gente y dice, no puedo creer, esto no sabía que existía, o no puedo creer que fue a comer esto. Entonces, es como, se van con contenido y eso es lo importante de esta feria también, ¿no? Claro, claro. Y además estar abiertos a estas cosas diferentes, ¿no? Sí. Que, obviamente, cada vez las tenemos que tener más incorporadas, que tienen que ser como más cotidianas y también para ir enseñándoles a nuestros hijos. Sí, y los niños ya vienen con otro chip. Bueno, sí. Sí, y los niños ya vienen con otro chip, vienen a salvar el mundo. Vienen con tanta información que hay que escucharlos y hay que cambiar. Hay gente, hay madres que están cambiando por sus hijos. Sí. ¿Y por qué? Porque vienen con otro chip. Son generadores y cambios. Son generadores. Entonces, ya, eso a mí me da una esperanza cuando los escucho. Digo, mirá, ya vino la nueva generación a venir a revolucionar todo. Que ya estamos en un gran cambio. Eso lo tenemos que estar palpitando. El que no lo palpita, bueno, pero invitamos a despertar. Sí. Bueno, invitamos a despertar un poco y a entender cuál es el futuro que necesitamos. Y acá están las empresas del futuro y tenemos que estar allornados en eso. Y tenemos que entender de a poquito, los cambios son cortos, son pequeños, pero no hay vuelta atrás cuando cambias. Así que nada, vengan a... Y si no entienden de lo que estoy hablando, los espero igual. Mirá. Está buenísimo. Exactamente. Vengan y se informan. Mañana es sábado y domingo. Sábado y domingo de 11 de la mañana a 20 horas en el LATU. Y eso, arroba camino.verde tienen toda la información desde los stands que están participando, sino www.caminoverde.com.uy. Van a feria y ahí tienen todos los participantes, cómo es la feria. Si no cualquier cosa, a las órdenes quedamos para cualquier información. Y gracias a ustedes que siempre están acá apoyando. Divino para venir a pasar el día sábado o domingo. Yo estaré por acá. Nos volvemos a encontrar. Dale, muchísimas gracias. Lindísima la invitación, ¿eh? Anita, así que nos volvemos a ver en un rato. Después de la una de la tarde voy a estar conversando con un emprendimiento que mirá, que ya es una fama mundial prácticamente. Con Julia, la creadora y fundadora de los Alfajores 4 de Julia, que obtuvo una mención ahora en el Mundial de Alfajores en Argentina. El primer Mundial de Alfajores. Así que vamos a estar conversando con ella. Nos vemos en un rato. Bye, bye.